Diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que reforma la Ley de Aviación Civil con el objetivo de obligar a las líneas aéreas a responsabilizarse por los retrasos en los vuelos, así como indemnizar a los pasajeros afectados. La propuesta fue turnada a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Crear comités estatales para vigilar la aplicación de los recursos y el funcionamiento del seguro popular en el país es el objetivo de una iniciativa presentada por la bancada del Partido de la Revolución Democrática ante la Comisión Permanente. La propuesta plantea reformar disposiciones de la Ley General de Salud. Senadoras del Grupo Parlamentario del PRI presentaron una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social para establecer que el Instituto Mexicano del Seguro Social preste los servicios de guarderías de manera directa a través de su personal e instalaciones en sus centros de trabajo o indirecta mediante la celebración de convenios con otros organismos públicos o particulares para que presten servicios de guarderías, los cuales deben incluir el aseo, alimentación, cuidado a la salud, educación y recreación a las niñas y los niños. Este lunes en el Estado de Chiapas, el presidente de la República dio a conocer los detalles de la estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la cual busca combatir el hambre en el país, sobre todo en los 400 municipios más pobres. El titular del Ejecutivo puso en marcha esta Cruzada Nacional en uno de los municipios chiapanecos más representativos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Luego de su reelección en noviembre de 2012, el presidente de Estados Unidos de América rindió juramento para su segundo y último periodo en el gobierno. Tal como lo establece la Constitución de ese país, ayer domingo 20 de enero el presidente estadounidense recitó el juramento correspondiente, mientras que este lunes emitió su discurso de inauguración desde el Capitolio en Washington, donde hizo un llamado a la Unidad Nacional para resolver problemas relacionados con temas de salud, déficit presupuestal y migración. ¡Gracias!